¡Sentinela reparado! ¡Qué detalle! ¡Que empiece la diversión! ¡Sentinela! ¡Sentinela! ¡Gol! 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 ¡Esta puntería! ¡Mate! ¡Esa es mi altura! ¡Carga el arma! ¡Verdadero! 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 ¡Ahh! ¡Por favor! ¡El tiner ha destruido! ¡Por de verlo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Parece sujeción! ¡Por favor! ¡No! 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 ¿Cómo les va, chicos? Oye eso. ¡Conquillera reparado! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle reparado! ¡Hagámoslo! ¡Lájate! ¡Fágete, gamba! ¡Fáget! ¡Heh! ¡Y ya voy a tener! ¡Fáget! ¡Hagámoslo! ¡Incendiario, fuera! ¡Gal! ¡Mino! ¡Gal! ¡Mino! ¡Gal! 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 ¡No! ¡Más atenta! ¡Gal! ¡No es más ayuda, puño! ¡Carga el arma! ¡Gal! 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 ¡Aquí de mejos! ¡Ven, en pedazos! ¿Cómo les va, chicos? Estaba buscando esto. Esto me servirá. ¡Aquí de mejos! ¡Aquí de mejos! ¡Aquí de mejos! Que empiece la diversión. ¡Aquí de mejos! 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 ¡Oh, dessin! ¡Arriba! ¡Qué fruta! ¡Eso es la locura! ¡Fuego! ¡Se sobrecalentó! ¡Lapen! 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 ¡Pobre! ¡Ten cuidado, soldados! ¡Quedan cinco! ¡Muy bien! ¡Lapen! ¡Cuando cuatro! ¡No! ¡Cantil! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Hora de fortificar! ¡Sentinela reparado! ¡Salable actualizado! Sin municiones. ¡Sentinela reparado! ¡Sentinela! ¡Sentinela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡A punto! ¡Carga el arma! ¡Ronger! ¡Arriba! ¡Liamos de levantes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Arriba! 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 Carga el arma. ¡Mainte, bro! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Mainte, bro! ¡Bien! ¡Oh, sí, te tengo! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! ¡Solo queda uno! ¡Solo queda uno! ¡Bien! ¡Qué detalle! ¡Mainte, bro! ¡Bien! ¡Hora de fortificar! ¡Qué detalle! ¡Fíjate! ¿Cómo está mal? ¡Me servirá! ¡Bien! ¡El dinero ha mejorado! ¡Bien! ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Estas viagrías están en el lado! ¡No puedes dependerlos! ¡Vete de aquí! ¡Se sobrecarga! ¡No puedes dependerlos! ¡Bien! ¡Perfecta! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!